La laguna de los deseos Esa es la laguna de los deseos Y como ven era la laguna donde las personas pedían deseos y se los cumplía Y aquí tengo las piedras para cumplir todos mis deseos Si tuvieran la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? La niña zombie Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? Uy sí, amiga, y hay otro Así que las chicas tenían mucho miedo Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Tía, ¿se dio cuenta ese gato que está subiéndose a ese árbol? ¡Wow, sobrina, ese es el gato con botas! ¡Vamos a conocerlo, tía! ¡Rato con botas! ¡Rato con botas! ¡Mira, chiquita, bajando! La vecina loquita Tía, esa no es la hija de la vecina Sí, la misma se ha escapado de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita, pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? La zapatilla de la bruja Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez, papá, no vamos a comer nada ¡Vi a esa señora dañar! Y como ven, esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que él no sabía es que esas zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? La tumba de la momia ¡Mamá, si se dio cuenta de esa tumba! ¡Oh, sí, mi hijita, es la tumba de la momia que sale a jugar! ¡Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo! ¡Vamos a esconderlo porque después la momia sale! ¡Mamá, si se diste cuenta que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí! ¡Oh, sí, mi hijita, mírala que allá va! ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? La bruja que cambió de color al árbol ¡Amiga, si se diste cuenta de ese árbol que tiene dos colores! ¡Uy, sí, amiga, la bruja con el X hizo eso! ¡Uy, no, amiga, yo tengo mucho miedo! ¡Vamos a ver! Mira que la leyenda es real porque ese árbol está hechizado y tiene dos colores ¡Uy, sí, amiga, mira que ella está haciendo! ¿Tú crees que la bruja nos puede hechizar? El Grinch de la Navidad peleando con los duendes ¡Supa, si te diste cuenta que el Grinch está peleando con alguien! ¡Sí, yo creo que está peleando con los duendes de Santa Claus! ¡Ay, no, vamos a decirle que no pelea porque esta es la época más bonita! ¡Grinch, suelta al duende! ¡Grinch, suelta a los duendes! Mira, supo que no le importó la guardia en una bolsa y se los llevó ¿Tú crees que no quiere que los duendes disfruten de la Navidad? El hijo de Spider-Man estaba jugando con su nueva pelota Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando Así que él muy valiente fue a atraparlo Pero de pronto pasó algo muy extraño Comenta si crees que el duende se llevará al hijo de Spider-Man El duende la atrapó ¡Amiga, te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña! Uy, sí, amiga, hay que ayudarla ¡Vamos, vamos! Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada?